Más, más, sí Dale, 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 dale Dale, 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 dale Hoy después de muchos años Me he quedado con mi amigo De esos que ya no hay Que las buenas y las malas van Contigo Nunca supe qué ha pasado ¿Por qué te ha sido tanto tiempo? Ya no me bancaba más No tenía nadie a quien confiar Mi dolor Yo me enamoré de una mujer Que me ha brindado su querer Pero con el tiempo me engañó Y ahora estoy cumpliendo con su amor Solo tú, amigo, me entiendes Porque cuando necesito a alguien Tú estás a mi lado Solo tú, amigo, comprendes Que si un día estoy bajoneado Es por una mujer Amigo fiel Y esto va para ti Amigo fiel Con más amor Dale, 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 dale Dale, 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 dale Hoy después de muchos años Me he encontrado con mi amigo De esos que ya no hay Que las buenas y las malas van Contigo Nunca supe qué ha pasado ¿Por qué te ha sido tanto tiempo? Ya no me bancaba más No tenía nadie a quien confiar Mi dolor Yo me enamoré de una mujer Que me ha brindado su querer Pero con el tiempo me engañó Y ahora estoy sufriendo por su amor Solo tú, amigo, me entiendes Que cuando necesito a alguien Te has a mi lado Solo tú, amigo, comprendes Que si un día estoy bajoneado Es por una mujer Amigo fiel